Lo que parece ser un ciclón que se ha llevado muchas armas de fuego es lo que el gobierno ha dicho que ha sido este plan de seguridad en el que han recolectado casi 2.000 armas, 1.700 y tantas armas. El presidente Luis Abinader ha anunciado que van a extender ese plan piloto de seguridad que inició en Cristo Rey a otras demarcaciones y barrios que tienen algún tipo de inconveniente con relación a las armas. Si ellos han dicho que lo que ha ocurrido en Cristo Rey, donde 1.751 armas ilegales a nivel nacional se han recolectado con este plan, de las cuales 300 han sido entregadas en Cristo Rey, ha sido un ejemplo de esta iniciativa. Vamos a escuchar tanto al presidente de la república como también al ministro de interior y al doctor Cruz Jiminyan, quien es un líder en ese popular barrio. Como te dije, ni nos cansan, ni nos cansamos. Y cuando vemos ya logros tangibles como este, pues nos animan a seguir para construir, aún sabiendo que faltan muchas luchas. Hoy podemos decir que este proyecto piloto de Cristo Rey funcionó aún en medio de la pandemia y las limitaciones de recursos de toda India. Yo puedo ser, dar prueba de que Cristo Rey no es el Cristo Rey de antes. Todos los días por la mañana cuando yo llego, pregunto cuánto herido. Hace más de dos meses no ha habido un solo herido. Ustedes dirán, pero hubieron dos mujeres muertas. Sí, pero no son de Cristo Rey. Bueno, y hay que estar muy atentos de manera individual como ciudadano, porque aunque este plan ha sido un éxito, según lo que nos ha informado el gobierno, aquí la inseguridad, la violencia sigue siendo un dolor de cabeza. Y antes de pasar a hechos sangrientos, atención a los residentes en la puya de Arroyo Hondo, en la sursa, en el ensanche de la fe, aquí en el Distrito Nacional, y también en San Francisco de Macorís, o sea, en la provincia de Duarte. Porque debido a la ola de violencia, también el plan se va a extender allá. Nos imaginamos que fórmulas distintas van a funcionar en cada una de estas demarcaciones, porque el problema que afecta a San Francisco no es necesariamente el que afecta a la puya de Arroyo Hondo. Y sobre todo en San Francisco de Macorís, al menos 15 personas cayeron en hechos sangrientos en los últimos días, en las últimas semanas, incluyendo también el tema de Higüey, yéndonos más al este, donde hubo una masacre que dejó a siete personas muertas, incluyendo el agresor. Una tragedia, lo de Higüey fue una verdadera tragedia. Y todavía, todavía, no sé si ustedes se inscriben en esa corriente, en esa tendencia, entre los que creen que en verdad aquí el tema de la seguridad ciudadana es un mito. Es un mito. Incluso, si uno toma declaraciones de las propias autoridades, uno termina concluyendo que las autoridades andan dando patadas, como se decía en el campo, dando patadas voladoras. Porque, miren, en unas declaraciones que ofreció el presidente de la República en marzo, decía el presidente que en la República Dominicana hay 238 mil armas registradas, de las cuales solo 50 mil tienen permiso legal y actualizado en estos momentos. Es decir, tú dices, ¿y el resto de las armas dónde están? ¿Cómo es que están sin permiso y que todavía, y que todavía la tiene la población como nada? ¿Por qué las autoridades no van en busca de esas armas? O sea, ¿qué razón explica que las autoridades no se apropien de esas armas? Esperando que la entreguen voluntariamente. Esa es la primera etapa del plan. Entregarla voluntariamente e incluso remunerar a las personas que la entregan. No sé si eso es conveniente o no, pero, por ejemplo, ayer, un niño de 13 años en Moca, señores, muerto. Antes de entrar a ese elemento, que es demasiado delicado. Oye, Rosa, lo de entregar las armas voluntarias era lo de las armas ilegales, no lo de las armas registradas. Porque las armas registradas, las autoridades, ¿saben dónde están? Sí, claro. ¿Saben dónde están? ¿Saben quién la tienen? ¿Saben dónde vive esa persona? ¿Saben todo? Entonces, ¿por qué estamos hablando de esa cantidad de armas que están en posesión de las personas en las calles? Y nada pasa. Es un tema que se extiende. Y comentaba lo del niño de 13 años, señores. Penoso. Doloroso. Iba en una guagua, en un vehículo. ¿Qué dolor tan grande ha de tener esa familia por la inseguridad que hay en el país? Esto ocurrió alrededor de las 7 de la noche del domingo. Y según nuestro corresponsal, Félix Lantigua, además, en el incidente falleció otra persona. Hablamos de dos personas en un mismo incidente. Y las autoridades tienen que apretarse los pantalones con relación a la seguridad ciudadana. Que eso es una mesa que está acogeando. Una mesa que está acogeando. Y el Ministerio de Interior y Policía debe de apretar. Y hay una comisión para la reforma policial. Y hay mucho discurso. Oye, Rosa. Bueno, pero otro hurraconcito o tormenta, no sabemos en qué se podría convertir, es la denuncia, la querella presentada por ADOCO, Asociación Dominicana contra la Corrupción, algo así. Una institución que ha sido muy, muy, muy cuestionada, pero no podemos perder de vista qué es lo que está pidiendo que se revise. Y son los contratos para la construcción del penal de la victoria. Imaginamos que de alguna manera el Ministerio Público va a poner atención a este caso. Entonces, depende de cuál es la respuesta, esto podría convertirse en un ciclón, huracán, tormenta tropical o lo que tú quieras. Bueno, y tenemos que darle información de que lamentablemente falleció el padre del ministro de Educación, Roberto Furcal. Toda nuestra solidaridad y nuestro pésame para una familia que conocemos de San Juan, que incluso tenemos familiares en común. Y qué momento tan difícil esperamos de verdad que puedan en familia sobrepasar esta pérdida que es irreparable. Sí, nuestra condolencia, ministra. Y nuestro pésame no solo para Roberto, el actual ministro de Educación, sino también para Julito Furcal, su hermano. Diputado. Que es diputado y vocero de la bancada del Partido Revolucionario Dominicano Moderno en la Cámara de Diputados. Hablemos de préstamos, de crisis con el cerdo, con pollo y todas las preguntas que a ustedes se le puedan ocurrir porque queremos que participen con nosotros de la entrevista central con quien fue el ministro de Economía en la última etapa del gobierno del PLD, Juan Ariel Jiménez. Ya volvemos. Gracias.